Un sismo de magnitud de 7.1 localizado a 11 kilómetros del suroeste de Guerrero sorprendió a gran parte del país durante la noche de este martes Durante y después del temblor, en algunas colonias de la zona metropolitana del Valle de México el servicio de energía eléctrica se vio interrumpido Mediante videos publicados en redes sociales Algunos usuarios del cablebus de la Ciudad de México fueron testigos segundo a segundo de este sismo La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch inició un sobrevuelo por la ciudad para evaluar los posibles daños Como aquí pueden observar, es un taxi colectivo que abajo tiene una roca sobre la avenida escénica Es un taxi colectivo De acuerdo con fuentes locales, en el Zócalo de Guerrero y el Centro Comercial La Isla Se han reportado daños en los negocios, con vidrios rotos y fisuras en los inmuebles Hasta el momento, se tiene reporte de que el movimiento telúrico se percibió en Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz Israel Orozco, Quiero TV